Música Que nos fuimos de cata percibiendo un seño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos dos sueños y metas que nadie ni siquiera verían Porque somos así y porque nos tocó es para nosotros vivir Porque nacemos así y simplemente vivimos la vida y yo estoy feliz Vale, 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 vale Yo siempre ando arriba, gana, besa, toma, la que me domina La que traiga encima, la que me tumba, la que me pongo La que siempre viene arriba, el tiempo que pasa Lo que realmente me encanta, las cosas que te haría Yo aquí te comunico, tú eras mía, pero no importa, no te merecía Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien, tú sabes que yo no estoy bien Y para eso es el tiempo, ve Recuerdo yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la frita me envío encerrando con vos, eres hijo niña Ya dime si quieres sentar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa percibiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos dos sueños y metas que nadie se movería Porque somos así y porque nos tocó, es pa' nosotros vivir Porque nacimos así y simplemente vivimos la vida y yo estoy feliz Y esto no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos ranchos mil lejones Dímelo Crisos Que salimos de casa percibiendo un sueño cuando menos te esperaba el panter Tenemos los cargos, yeh, amigos mujeres verdes Tomamos, nos vamos a amarte Bebé, yo solo quiero larte Contigo en la cama botarme Perdona por ser un pasante Ya dime si quieres sentar conmigo, si mejor me voy Tu besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no No es nada Nině se傾e, te lo quiero No es nada Y tú no es nada Lo quiero No es nada Chic reais Un $10 De nada Te lo quiero icho